Como quien tira de una cuerda que se romperá Tirar, 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 tirar Como sin darse cuenta, rozar un poco más Los ojos han cerrado para no afrontar Que el aire es de cristal, que puede estallar Que aunque parezca extraño, te quiero devorar Que el aire es de cristal, que puede estallar Que aunque parezca extraño, te quiero devorar En una esquina de su boca, se dejó estrellar Como la ola que se entrega a la roca Perdida en el abismo de unas manos sin final Tan grandes que abrazaban todo su planeta Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí Pero el silencio es la más elocuente forma de mentir Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí Pero el silencio es la más elocuente forma de mentir En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mi cuerpo habitó un trozo de dolor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor Ahora estás aquí, ahora estoy aquí Abrázame para que piense alguna vez en ti Ahora estás aquí, ahora estoy aquí Abrázame para que piense alguna vez en ti En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mi cuerpo habitó un trozo de dolor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mi cuerpo habitó un trozo de dolor En tu silencio habita el mío Y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor Que el aire es de cristal Que puede estallar Que aunque mis labios no hablen te quiero devorar Que el aire es de cristal que puede estallar Que aunque mis labios no hablen te quiero devorar No entiendo de qué vas Hay veces que me comes De tanto quererme Otras veces nunca estás Y por mucho que te busqué No sé dónde te escondes No piensas igual Todo te ha sentado mal Yo es que no podía Dejártelo pasar Hay cosas del amor Que no pueden faltar No sé por qué me das Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Que no me conformo con tenerte a medias más Tengo una obsesión Si pasamos horas juntos Siento que te aburres Luego pienso y digo no Luego pienso y digo no Si estuviera mal seguro Que eso no se confunde ¿Qué quieres de mí? Si ya has dejado de sentir Dímelo bajito Dímelo bajito Me olvido ya de ti Si todo sigue igual Ven corriendo por mí No sé por qué me das Una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me llevo hasta desesperar Y no sé cómo arreglar Si cuanto más te pido menos das No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera miedos Fuera penas Que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo con tenerte a medias más Mi silencio Te deja indiferente Mientras yo Sigo buscando ¿Cuál es la razón? Porque me das una de cal y otra de arena Si te he dicho ya Que pa' mí es una condena Que me lleva hasta desesperar No sé cómo arreglar Si cuanto más te pido menos das No quiero regresar A vivir de esa manera Ya no puedo llorar Fuera miedos, fuera penas Que el amor está pa' disfrutar Y si es conmigo sabes ya Que no me conformo con tenerte a medias más Oh 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 Heridas con palabras, sin apenas decir nada Apenas dices nada, y nada es suficiente Piensa que es demente hacer caso a la gente Y yo, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname si alguna vez Te hice llorar ojos de cielo Perdóname si alguna vez Robé de tus labios un tequero Perdóname Perdóname Sigo tus pisadas, aunque a veces me pierdo Me pierdo en mil preguntas Y siempre acabo huyendo ¿Por qué salir corriendo? Si te llevo aquí adentro Hoy te echo de menos Pero es que tengo miedo Y yo, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname si alguna vez Te hice llorar ojos de cielo Perdóname si alguna vez Robé de tus labios un tequero Perdóname 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 Hoy aunque estés lejos Sigo aquí Sabes que no puedo No sin ti Duelen los momentos Heridas sin palabras Heridas con palabras Sin apenas decir nada Apenas dices nada Y nada es suficiente Y nada es suficiente Piensa que es demente Hacer caso a la gente Y yo, si tú no estás Ya no sé estar Perdóname Perdóname si alguna vez Te hice llorar ojos de cielo Perdóname si alguna vez Robé de tus labios un tequero Perdóname si alguna vez Perdóname si alguna vez Perdóname si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Robé de tus labios un tequero Perdóname 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 Perdóname